Acabo de llegar a casa para la pausa del mediodía y comer con mi esposa ahí en la mesa y mi esposa hace un par de días ha comprado una biblia que está pensada especialmente para pintar en los márgenes para decorarla cuando uno está leyendo un texto bíblico dibujar lo que te inspira o hacer anotaciones en los márgenes es una biblia que estaba pensada a propósito para eso no me pidáis referencias porque no las conozco en mi esposa la que conoce todo eso y acabo de llegar a casa y acabo de hacer su primer dibujo en la primera página de génesis pero lo divertido es que he entrado por la puerta y lo primero que me dice mi mujer es mira mi creación porque acaba de crear arte pero es que lo ha dicho de una manera que me ha hecho pensar en dios fijaos lo que ha hecho esto es lo que ha hecho mi esposa un dibujo precioso y está en el libro de génesis como se puede ver es algo que ha hecho con tanto cariño con tanta ilusión que lo primero lo primero antes de decirme siquiera hola es mira mi creación todavía pensamos que dios no nos quiere somos su creación está tan orgulloso de ti de mí a pesar de nuestros defectos porque mi esposa me ha dicho es el primero que hago no es perfecto pero estoy orgullosa porque lo he hecho yo eso es lo que piensa dios de ti está orgulloso porque él te ha hecho no es perfecto pero él te quiere muchísimo